Si me choca que el que se le tilde mexicano algo lo hace automáticamente peor. Los chistes de Región 4 me rozan por donde. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ofele Pastrana Roa, of course en Twitter, la explicatriz. Soy física, economista y por algún motivo acabé siendo comediante, pero también soy youtuber, soy comunicadora de un modo u otro, doy conferencias y además en últimas vivo de estar en el Internet. Este es mi lado amargo. Por lo que más me apasiona es más bien el lograr que nos comuniquemos. Entiendas? Me subo muchos escenarios. Entonces el lograr contactar con la gente, llegarles al corazón, sabes lo que yo lo que yo diga en última se vuelva parte de lo que se está diciendo. Así sea solo ahí en el escenario. Pues para eso primero hay que definir en qué trabajo. Por lo barato, o sea, por lo fácil y lo simple, lo que más me gusta en mi trabajo, la neta son mis horarios, porque en últimas yo manejo cuándo, dónde y por qué. Pero quizás lo más bonito de mi trabajo es justo el que me da chance de acercarme con personas con las que en ningún momento hubiera tenido que ver. No, pero son personas muy diversas. Entonces cuando comunico temas de lo LGBT me topo con gente que está muy enredada con el tema de lo LGBT en unos espacios que si no fuera por esto que estoy haciendo en YouTube nunca te hubiera visto, no te hubiera hablado. Lo mismo con el hacer comedia me topo con gente que dices wey qué pedo con esos comediantes y si hubiera estado en mi agencia, en mi oficina, haciendo las cosas que hacía para las marcas que llevaba, claro que no me hubiera topado con esas personas re bonitas. Y creo que es lo que más saco de mi trabajo. Pues una ley en que yo me independice para esclavizarme a gusto. Entonces quizás también es eso, es no poder dividir. Es bueno. La verdad es que también mi trabajo es acabar videojuegos y tocar guitarra para la cámara a veces o toco o escribir comedia y subirme un escenario y decir majaderías. Pero asimismo, como duermo donde grabo, entonces también si tengo un pedo que me despierto y sigo grabando o edito hasta las cuatro de la mañana y no pasó nada, como si fuera un niño chiquito de 16 años jugando videojuegos. Y lo más complejo es justo eso, que no no acaba el rubro de trabajo cuando comienza el rubro de juego, porque mi trabajo es en gran parte un gran juego. Creo así todo el día. Y no hay como porque soy víctima de mi pinche cerebro. Entonces me ha pasado que viajo y estoy en un lugar supuestamente descansando y comienzo ya a maquinar. Wow, yo podría hacer un negocio de esto y podría quizás importar acá y a lo mejor podría conectar a con B y comenzar a perseguir por acá y por allá. Es como tengo el problema que lo que aprendí es más bien a manejar mi fatiga, porque por cansada que esté de todos modos a que mi cerebro siga andando en chinga de güey deberías de conectar esto con esto, con aquello y ponerte a andar. Y pues eso es mi estado normal. Mi secreto es que siempre estoy cansada. ¿Qué es la crisis más compleja de superar? Bueno, como youtuber hablando de lo LGBT definitivamente lo más complejo de lidiar ha sido el tema de el closet y mi ultra salida del closet, porque yo no, o sea, ya no solo soy Ofelia, la vieja que es trans y hace cosas en el escenario, sino soy este como supuesto símbolo de lo LGBT que tiene unos supuestos cargos y obligaciones. No lo digo porque nunca se me asignaron y me los van diciendo sobre la marcha. Tienes esa obligación ética de hacer cosas, Ofelia y es de no mames, yo no sabía. Y entonces mi tema es yo vivo no fuera del closet, sino ultra fuera. Hay mucha gente que por hablar conmigo me dicen, me dicen que en su trabajo luego les preguntan, ¿Eres gay? No, y es de eso que tiene que ver y no y me ha tocado lidiar con gente que no puede vivir tan afuera del closet por mil motivos. Chicas trans que no le han dicho a ninguno de sus compañeros que son trans y entonces tienen que lidiar conmigo y el como quieren amistar conmigo para algunas cosas, pero no pueden compartir porque si lo hacen desde el espacio público, entonces la saco del closet a ellas. Y para mí eso es muy rudo de lidiar, porque también habrán muchas que justo no quieren visibilizarse, pero a la vez quieren amistar conmigo de un modo que sea en secreto. Y eso me pesa un chingo, me pesa, me pesa mucho tener que lidiar con no solo mi closet, sino el closet de muchas personas en la comunidad LGBT como, como que no solo fue hablar con mi familia y mis papás y mis amigos y la gente cercana y estos demás, sino también ser parte del proceso de salida de closet de tantas, pero tantas personas que me ha llevado a estar en situaciones muy raras. Una vez una chica con quien amisté, una vieja trans ex amiga podría decir, bueno, con quien me acaba peleando. En algún momento la mencioné en un video, no mi amiga no sé quién, que esto aquello tal y tal. Y por qué no? Luego me llega un correo de una supuesta intención de demanda por violar su privacidad y decirle al mundo que ella es trans. Y es de, pues bueno, a mí me lo dijiste y se lo hizo a otras personas. Yo no sabía que ahora no lo estás diciendo. Y es una pequeña como crisis de amistad y de confianza y de de sentarte a pensar. Estás haciendo lo que es Ofelia y qué pedo con que tienes que lidiar con esto cuando eres una persona que estoy física. No, cómo acabas de enredar en estas cosas? Entonces lo más complejo de mi de mi día a día y como a nivel crisis ha sido eso, el tema de mi closet versus el closet de los y las demás y cómo aterrizar un punto intermedio donde podamos convivir. Creo. Bueno, evidentemente el salto a la independencia va atado con el yo descubrirme quién soy, qué quiero y qué busco. El cuento es más bien yo me volví mi producto. Soy física, soy económetra y acabé fundando una empresa que llevaba representación digital para marcas. Entiendas? Es ya tienes una marca, te subo al online. Antes era su website, luego sus redes sociales. Cuando yo comencé a hacer esto no existía la palabra community manager. Entonces mucho ha cambiado desde entonces, pero fueron cuatro o cinco años de llevar marcas muy grandes. En Twitter, en Facebook, en YouTube también. Y eventualmente cuando lidias con marcas y su comunicación digital, como tampoco hay tantos medios, hoy en día ya hay muchos más, pero no existían. Pues tú creabas medios para las marcas. Pues perdón, pero es que no hay grandes blogs de tecnología en México, pues ya hay como 100. Y en eso al crear medios comienzas a especializarte un poquito en qué medios sirven y cuáles no. Entonces acabé lidiando con muchos medios y con muchos espacios de publicación de contenidos que luego se volvió lidiar con muchos youtubers y muchos publicadores de contenidos. Hasta que yo misma me volví youtuber y yo me hice mi propio producto y que alcancé a ser hasta manager de youtubers en ese proceso. Mi papá llevó una vida Godín espectacular. Él salió de ser esta persona muy de pueblo a acabar siendo como vicepresidente de BP La Petrolera, la creo que sexta u octava empresa más grande del mundo, lo cual lo pone como en el rango de personas ejecutivas en el top 200. Entonces salió un pueblo mínimo chiquitito, irónicamente más gigante, salió un pueblo chiquitito para acabar siendo top 200 de una de las top 10 empresas más grandes del mundo. Si eso no es subir la escalera corporativa, no sé qué es. Y él aún así se retira de su empresa. Cuando ya acaba todo su tramo laboral y en algún momento me dice me quedé con muchas hojas de Excel y dinero, no como que no hay tanto así como lo tangible y me dice a mí justo enfócate en lo tuyo, no dedícate a hacer tus cosas. Del otro lado, yo toda mi vida fui independiente, fundé mi propia empresa y comencé a hacer mis cosas. Entonces el famoso salto de el espacio si quieres verlo asalariado al independiente siempre se considera más difícil que al revés, no? Porque una persona que ha tenido muchos proyectos, que ha hecho una cantidad de cosas que a lo mejor algunas funcionaron, tiene cosas que mostrar a la hora de pedir contratación, sobre todo en el mundo de hoy en día, que se entiende que no necesariamente tu educación es la que te abre la puerta para lo que sabes hacer. Y para lidiar con el debería salir, no debería salir, tengo los ahorros para no tengo los ahorros para el problema es llega un momento donde tu trabajo de día a día te mete la pata para que todas las cosas que no son tu trabajo, que pueden ser tu vida salgan adelante. Es claro que no va a estar súper bonito tu café, panadería, estando este proyecto de youtuber o demás hasta que tú te salgas de la chamba, sientas hambre y te obligues a que sea bonito. Todos los proyectos son feos cuando arrancan, pero todos son. Nadie se salva. Los inversionistas de Uber en algún momento le decían a la gente de Uber es que wey, pero es que hay taxis, no Airbnb. También hay unas entrevistas donde ellos dicen es que a nosotros nos decían pues ya hay hoteles, wey, para qué vamos a usar departamentos de otras personas? O sea, nadie se salva de que le digan de que su proyecto emprendimiento o idea está fea y de hecho por eso se le llama visión, porque solo tú la ves bonita. O sea, tú ves un bebé y dices está horrible, está horrible y pues lo vuelves horrible, no? Entonces en que tú lo ves bonito, te obligas a que siga siendo bonito y si no lo es, le chambeas. Pero si estás atrapado en una posición cómoda, que está bien, o sea, también se vale estar cómodo y ves tu proyecto base y dices no, es que todavía como que no da para que de tienes que soltar esa comodidad y sentir hambre y obligarte a que de porque es lo que hay y en eso entender que nadie te va a decir que es buena idea. Menos tú que no hay estándares. Suena suena raro. Normalmente se presenta eso como un negativo de todo es diferente y demás, pero es muy bonito porque a donde sea que te asomes hay gente que está poniendo en uso ese músculo de la diversidad que tanto me gusta y la vivo. No, pues soy una persona abiertamente trans, solo que lo usan para sus cosas. Es como la gente entiende que hay muchos equipos de fútbol y entiende que hay muchas formas de comer y entiende que hay muchos estados y personas muy diferentes aún dentro del mismo país. Entonces es muy bonito ver cómo México no tiene dos cosas iguales y me gozó esas diferencias. Lo que más me gusta de ser Ophelia o de mí? Lo que más me gusta entonces es esta como capacidad de encontrar nexos raros entre cosas que normalmente la gente consideraría que no están conectas. No de repente estoy dando una plática y me cae el 20 de a huevo güey esto que estoy describiendo acá acerca de no sé la historia del desarrollo de las redes sociales. A lo mejor se puede explicar con el cómo la gente procesa el aprender a hablar. No? Bueno, en ese caso redes sociales y hablar, pero igual son saltos que mucha gente me dice. Oye, cómo se te ocurrió? Así de no tengo la misma idea, pero me llega, no? Y eso, eso me lo gozo mucho. El poder ver veo para las dos, veo patrones, veo cosas raras. Puse una incapacidad en lo que menos me gusta. Yo creo que es una incapacidad de dormir en paz. Eso, eso nunca lo he logrado aterrizar. Llevo como ya tres entrecabezas. Llevo 20 años peleando contra mi sueño. Entonces de repente duermo mucho, duermo un poco, me da mucha rabia y no logro mantener rutina ni orden sobre sobre mí. Y eso me salta un chingo porque entonces sobre todo ahora a los 35 me siento cansada güey, como si tuviera 55 a veces y me quita. Siento que pierdo capacidad cognitiva, por ejemplo, cuando estoy muy trasnochada y demás. Entonces paso de estar en estas situaciones de insta cruda todo el día a estar súper iluminada y súper bien prendida sin tener mucho control detrás de eso. Todo por culpa del sueño. Estoy muy peleada con mi incapacidad de dormir. Bajo demanda. Yo te obligo cuerpo a dormir. No puedo ver. No, no comparto esto con muchas personas. El tema de como mi insomnio. Tengo un chiste en Twitter. Cuando tuiteo a las 3, 4 de la mañana siempre me preguntan, no es oye qué pedo sigues despierta? Porque te vi despierta a las 6 de la mañana y que es despierta a las 3 de la mañana. No es como yo siempre digo que es que tengo clonas. Y las clonas son mis community managers. Con el problema que ninguna clona sabe quién es la original. Todas tenemos ombligo y entonces cabe chance de que yo misma sea clona de otra Ophelia. Y se volvió muy grande ese chiste porque entonces mucha gente me manda Luca likes. Mírate bien en tal lugar y no, no era yo, era una clona, pero todo arranca en el hecho de que no poseo esta capacidad de dormir bien desde hace 20 años. Esto va a sonar muy ridículo, pero sí tengo anotado que en algún momento, así que se me ocurre el chilazo, no en algún momento dentro de la oficina de el socio de mi socio en otro negocio. Y él es este como gran emprendedor que tiene un negocio para Latinoamérica y tiene frases inspiracionales en la pared y de repente hay una que es de él y me acerco y dice negocio igual pedos. Y vivo con eso. Es claro que no puedes. Nada es fácil, no? Y es como yo creo que de lo que más como recuerdo de eso, cualquier variante de carpe diem, evidentemente no es ahora. Si tengo tatuado un oniva, yo tengo un tema. De hecho, está tatuado al revés. Cuando estoy a dos de subir al escenario, sufro, sufro para no subir. Yo soy una persona muy creativa para inventarme todas las excusas y justificarme de cómo es mala idea subir al escenario cuando ya está vendido, cuando ya está lleno, cuando ya ensayé, ya lo preparé todo, no faltando dos horas. De repente mi cuerpo entonces se enferma del estómago y yo digo ya esto es motivo para cancelar. Yo el dinero no pasa nada. Y entonces me he visto, me he visto una cantidad ridícula de momentos de estar parada enfrente del espejo pensando wey te toca, no vas oniva es francés y es un chíngale tú pale ponte el ponte a pechuga y es este recuerto y justo está al revés porque yo lo hago en espejo y entonces como que me obligó a verme. Esto me ha acompañado por mucho tiempo porque también esto me pasa mucho en la vida, como que he pasado por momentos muy rudos de mi entender de lo trans, he pasado por momentos muy rudos de mi entender de lo académico, de mi desarrollo profesional, familia y etc. Y siempre pienso en soldier on, no en wey no hay no hay más que seguir, no la gente de la comunidad trans tiene este dicho que dicen que si estás pasando por un infierno, no pares, no tú sigues manejando wey, no te quedas en el infierno o leen las flores. Entonces eso es como cuando paso por momentos rudos y graves en mi cabeza, siempre me lo aterrizo como un sigues no hay si yo ni va o soldier on, no es un es un pues ya pasó, no? Entonces que tenemos y para adelante desde aquí. Eso sí que me ha acompañado por lo menos de los últimos 20 años fácil. Gracias. 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 Gracias.